¡Zombie Apocalypse! Lo tenemos justo en esta zona Detrás del trailer Así que si alguien tiene alguna duda que lo pregunte por comentarios Ya sabéis gente Que si queréis estar al tanto de todos los coches abandonados Suscribíos al canal y no olvidéis Activar la campanita para que os notifique De todos los vídeos que vamos haciendo Ya sabéis que os está gustando estos vídeos Dejar un like y compartir el vídeo Para que más gente pueda coger el coche Y más gente tenga los coches de los jefes Como siempre os digo, muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo, espero que os haya ayudado A encontrar el coche, muchísimas gracias Y... ¡Chao, chao!